La vacunatón contra COVID-19 aquí en Pérez Celedón comenzó desde este viernes y se tendrán puestos habilitados durante el sábado 18 y domingo 19 de septiembre. En esta nota lo ponemos al tanto de los lugares donde se estará vacunando este fin de semana. Comencemos con el sábado 18 de septiembre en horario de 8 de la mañana a 8 de la noche, 12 horas continuas de vacunación, en Villaligia, en Palmares y en el polideportivo de San Isidro del General. Para el domingo 19 de septiembre también de 8 de la mañana a 8 de la noche en Cajón, Palmares y el vacunatorio que está frente al Ministerio de Salud en San Isidro del General. Recuerde, primera dosis para mayores de 18 años con o sin factores de riesgo. Segunda dosis, cualquier edad con citas atrasadas o agendadas a la fecha del 17 de septiembre. Y en el caso de los adelantos mayores de 30 años, citas programadas hasta el 17 de octubre de 2021. Polideportivo por supuesto que se mantiene, ese es un puesto donde hay mucha afluencia de personas, se ha estado casi que perenne desde que se implementó, desde que se estableció ahí, se ha mantenido al igual que el Salón Comunal de Palmares. No olvide, algo muy importante, llevar las cédulas de identidad y la tarjeta de vacunas.